Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a este su canal hoy les voy a tener un video muy interesante la verdad, cuando yo subí esta foto muchas personas me preguntaron como lo había hecho y yo les había dicho que con ketchup realmente no me creían y por eso estoy haciendo este video para mostrar que si se puede si pasaste por aquí, tal vez tengas una olla que está de esta manera o por curiosidad pero voy a hacer una aclaración si tu villa está como esta este método no te va a funcionar porque es para este tipo de suciedad que es un poco más fácil de salir así que vamos a empezar para esto vamos a estar utilizando ketchup solo lo vamos a poner en toda la área utilicemos un ketchup bastante económico para esto en toda nuestra área lo frotamos un poco y esto lo vamos a dejar reposando como por 30 minutos de 20 a 30 minutos pasado el tiempo vamos a agarrar un brillo brillo que es lo que utilizamos para fregar o lavar los trastes y vamos a pasarlo poco a poco no es de manera dura de manera suave y eso va a salir y así vamos poco a poco sacando todo el sucio como podrán ver ya poco a poco va saliendo lo que es la grasa todo el sucio con calma uno lo va haciendo ahora continúo con esta parte y de esta manera lo hacemos poco a poco va saliendo el sucio debemos jugar lo que es el brillo de vez en cuando porque se va llenando de grasa entonces debemos ir enjuagando el brillo en reiteradas ocasiones para continuar y bueno así va quedando yo lo que hice fue limpiar un poco de lo que era el ketchup porque ya estaba bastante negro y no veía que áreas me hacían falta entonces voy a darle un poquito más bien suave y la voy a enjuagar para ver como quedó y bueno chicas y chicos así quedó nuestra olla limpiándola solo con ketchup es un proceso bastante fácil es un alimento que tenemos por lo regular en casa y lo podemos utilizar de esta manera un ti lo pueden hacer poco a poco no es necesario hacerlo todo completo yo lo hice para que puedan ver que si funciona yo lo he estado utilizando en varias ollas y en todas me han funcionado te voy a dejar una imagen de como estaba esta olla antes y mira como está ahora de esta manera bueno si te gusta este tipo de video regalame un like comenta, suscríbete déjame un comentario de que más quisieras ver y nos vemos en un próximo video yo soy Ivonne chao chao Gracias.